Compañeras y compañeros, deseamos saludarnos este fin de año en perspectiva de lo que vendrá para los trabajadores el venidero año 2020. Podríamos consensuar que, como otros tantos que ya hemos transitado juntos, este será un año cargado de desafíos. Pero como esto es un saludo, podríamos escoger tres de los principales. Mencionar que defenderemos los consejos de salario por lo que ellos implican para los trabajadores y porque son genuinos generadores de más y de mejor democracia. Esa que luego el mundo señala y saluda. También deberemos luchar y reclamar ámbitos de formación y capacitación para los trabajadores en un contexto de disrupción tecnológica, sabedores de que son la mejor manera de defender los puestos de trabajo. Y por último, pero no porque sea menos importante, el desafío que representa la unidad del movimiento sindical uruguayo. Y la misma unidad dentro de nuestra querida AEBU. Esa tarea, ese desafío que nos ha merecido 365 días de trabajo en el año que ya termina y que nos merecerá igual cantidad en el año que viene. Sabedores que allí radica nuestra mayor fortaleza, esa que en definitiva, en una lucha, en una negociación, termina incidiendo para inclinar la balanza a favor de los trabajadores. Por todo esto, compañeros, y frente a mucha incertidumbre, un par de certezas. Acá estará y está tu sindicato y en él tenés un lugar para luchar. Compañeros, salud y trabajo. Felicidades junto a familia y amigos.